Siempre andas palanga, ni andas sin los ángeles, porque me decís que se doce y siempre andas Comadreazo, dirá que me estás cargando, con tu resaltar al cohete, y decirme una gran siete ¿Por qué te quieres juez, canejo? ¿O por qué me ves tan viejo y hasta un maupo al juguete? Que te creen quizá de porra, de perro y albuso treta, pa' que me tires la feta y chilles como cotorra Mira vieja, sos muy sorda, tal es que estoy contento, ya rigo si estoy sintiendo El haberme acuerdarao, con un ser más contento, de los diablos del infierno Ahora te da por decir, que se duele la mollera, de que no te me esponjera, ni vas a conseguir salir Que no te dejo dormir, que no te dejo dormir, que mi manera es roncar, que te vas a polidar Y no te llevo de parra, que te toco la guitarra, por hacerte fastidia Me voy, se me da la gana, porque veo que esta silla Va nacer en su costilla, una farra soberana Ve a lana, la fulana, que he puesto triste y llorosa Vení, si vos sos mi diosa, quieres todo mi empeleza Ven de ti, a dame un beso, con tu bojita de rosa